¡Gracias! El día de hoy para visitar esta importante y bella región de Puno, a la cual no venía, desgraciadamente, hace unos pocos años. Esta región cuna del origen de nuestras más bellas tradiciones, artes textiles, danzas típicas, de historia milenaria y de hombres y mujeres que han nutrido el acervo cultural de nuestro país de una manera muy, muy significativa. Hoy continuamos con nuestra tarea de distribuir a nivel nacional las vacunas contra el COVID-19 como parte del plan de vacunación que hemos estado poniendo en práctica desde el inicio del gobierno de transición y emergencia. Señor gobernador, señor director regional de salud, estamos entregando ahora al gobierno regional un total de 103.330 dosis que pueden ver allí para que Puno asegure completar la vacunación de todos los adultos mayores, como lo hemos venido haciendo en todas y cada una de las regiones de nuestro país. Como lo hemos mencionado en más de una oportunidad, ya tenemos contratos asegurados y firmes por más de 60 millones de dosis. Estas nos permitirán vacunar a todos los adultos mayores de 18 años durante el año 2021. Este ha sido un trabajo muy intenso y ahora, en este momento, estamos en una segunda etapa de asegurar, ya no conseguir las vacunas, porque felizmente las tenemos gracias al trabajo en equipo que han realizado la Cancillería, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía y Finanzas, nuestros representantes en diferentes partes del mundo, porque es así, el gobierno de transición y emergencia se caracteriza por trabajar en equipo. Ahora pasamos a la etapa, ya estamos vacunando, esta semana llegan al Perú más de un millón doscientas quince mil dosis de vacunas Pfizer y un millón de vacunas de dosis de Sinopharm. Somos uno de los países que está recibiendo más vacunas de diferentes proveedores y por eso tendremos esta semana más de dos millones de vacunas que llegan a nuestro país. Yo quisiera hacer un llamado a todas las hermanas y hermanos de Puno para que se vacunen lo más pronto posible, en el mundo entero, en todas partes. Hemos descubierto una y otra vez, hemos redescubierto y hemos confirmado continuamente que la vacuna es el mejor escudo contra la pandemia de la COVID-19. Es la mejor manera de protegernos y no tiene efectos secundarios negativos, excepto en rarísimos casos que se pueden controlar. Por eso yo los insto a todos los hermanos y hermanas de Puno a vacunarse de tal manera de que puedan volver a trabajar, de que todo el país, toda la región esté inmunizada y gradualmente podamos volver a nuestras vidas normales. No debemos tener ningún miedo a la vacuna, como he dicho. Por si acaso, yo mismo me vacuné con la vacuna Sinopharm. Pero eso sí, esperé hasta que hubiera una resolución específica que autorizaba al jefe de Estado a vacunarse. No me vacuné antes de tiempo y todos los miembros del gabinete han esperado sus turnos, como todos ustedes, para vacunarse. También este anuncio es que durante esta visita estaremos partiendo a Caracoto, donde sostendremos un encuentro con algunos compatriotas que han sido beneficiados con el programa de vivienda rural Sumac-Wasi, o Casa Bonita. Supervisaremos con la ministra Solange la entrega de casas bioclimatizadas. Ya está empezando la época de frío, me han advertido tanto doña Jéssica como el señor gobernador, y creemos que la entrega de estas casas va a ayudar a las familias que las reciben, y ojalá los gobiernos que vengan después del gobierno de transición y emergencia continúen el ritmo de trabajo que se tiene programado y que se tiene planeado para asegurar mejores condiciones de vida a toda la región Puno, a todos los puneños y puneñas, cuando llegan los momentos de frío. Luego, volveremos a Juliaca, donde tendremos una reunión con el señor gobernador y los 13 alcaldes provinciales. Eso es algo que siempre hago en cada región que visito. Eso es lo que me permite escuchar de las autoridades provinciales, de los alcaldes locales, me permite escuchar sus necesidades, qué cosas es lo que podemos hacer, y aunque nos quede poco tiempo, menos de dos meses, en el gobierno de transición y emergencia, haremos todo lo que está a nuestro alcance, y además dejaremos el camino expedito, la ruta para que el próximo gobierno pueda continuar. Y finalmente, entregaremos títulos de propiedad a través del programa COFOPRI, que ustedes conocen, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Van a ser 2.212 títulos de propiedad de vivienda y equipamiento urbano en beneficio de las familias e instituciones públicas para la región Puno. La entrega de títulos, como ustedes muy bien saben, tiene una serie de beneficios para los propietarios, tales como la seguridad jurídica, al contarse con propiedades reconocidas y registradas en los registros públicos, lo que permitirá acceso al crédito usando como garantía la vivienda. Los beneficiarios de los títulos a entregarse en Puno pertenecen a las provincias de Puno, Azángaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Belgar, Mojo, San Antonio de Putina, San Román, Sandra y Yunguyo. Como ven, hemos tratado de abarcar lo máximo posible. De otro lado, conocedores de la situación de la región Puno y de su lucha por acceder al agua de calidad, hoy quiero anunciar que el financiamiento del proyecto integral de agua y alcantarillado, largamente esperado por ustedes, ciudadanos de Juliaca, ha sido priorizado por el gobierno de transición y emergencia en el presupuesto del próximo año. Hemos aprobado ya la inversión multianual de 1.082 millones de soles que permitirá empezar con el proceso para contratar la obra, para supervisarla también, y eso se hará durante 2021. Sé lo que han sufrido los habitantes de Juliaca por tantos años, señora alcaldesa. Sé el tiempo que ha tomado pasar de una idea por todos los pasos hasta llegar al expediente final que ya se encuentra aprobado. Hemos completado ese paso que demoró durante muchísimo tiempo gracias a la diligencia de la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento. También estamos dejando, como hemos acordado con el ministro de Economía y Finanzas, en el programa multianual de inversiones, los recursos para que pueda continuar esta obra y no paralizarse. Simplemente quiero recargar que este proyecto implementará 38.879, casi 39.000 nuevas conexiones de agua y casi 38.000 nuevas conexiones de alcantarillado, beneficiando a un total de 400.000 personas que viven en esta zona y además de eso, estas obras generarán alrededor de unos 1.400 puestos de trabajo. Finalmente, queridos compatriotas de Puno y de todo el Perú, quisiera terminar estas palabras reafirmando el compromiso del gobierno de transición y emergencia de trabajar por el bien común, por el bien de todos los peruanos hasta el último momento. Estamos demostrando que se puede gobernar de manera transparente y eficiente y sin corrupción, en beneficio de todas y de todos los peruanos. Como he dicho, en más de una oportunidad, en el gobierno de transición y emergencia no prometemos lo que no podemos cumplir, pero sí cumplimos lo que prometemos. Al terminar, también quisiera instarlos a todos, ciudadanas y ciudadanos, a participar activamente en las elecciones del domingo 6 de junio. Este es un privilegio, es un derecho de toda la ciudadanía, pero también es un deber. Debemos expresar nuestra voluntad en las urnas y debemos todos aceptar el resultado de la vocación democrática de nuestro país expresada en las urnas. Esto es sumamente importante y desde el gobierno de transición y emergencia, desde mi gobierno estamos haciendo todo lo posible para que estas elecciones se realicen en paz, con tranquilidad y para que sean respetados los resultados por parte y parte. Van a ser elecciones muy difíciles, estamos en un país cuya ciudadanía está polarizada, pero el respeto a la democracia, a la institucionalidad es absolutamente esencial. Y cuenten, y chepan, y tengan por seguro que el gobierno de transición y emergencia ha mantenido, mantiene y mantendrá una estricta neutralidad en este proceso. El futuro que queremos construir para nuestros hijos y nuestros nietos depende de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros. Seguiremos trabajando en estos menos de dos meses que nos quedan, honradamente, concertando, escuchando a la ciudadanía, coordinando con el sector privado, con la sociedad civil, con la academia, con las confesiones de fe, es decir, abriendo el gobierno a toda la ciudadanía como lo hemos hecho en todo momento. Esperemos que esto haya generado lo que les ofrecí al iniciar el mandato. Confianza y esperanza. Confianza en que se puede gobernar bien, honestamente, y haciendo que las cosas funcionen, y en esperanza que en nuestro país todos tenemos un futuro mejor. Nada ni nadie podrá detener al pueblo peruano. Muchas gracias. 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 Gracias.